Gobierno de Cabeza de Vaca hizo pagos a maestros fallecidos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el 2022, la pasada Administración Estatal pagó 755 mil pesos a docentes que ya habían muerto, con un presupuesto del Fondo de Nómina Educativa que aún no se ha aclarado. Segundo día de bloqueo en la carretera Rumbo Nuevo. Se mantiene en filas kilométricas, pues de acuerdo con ejidatarios, aún no se concreta un acuerdo sobre indemnización de sus tierras. Se anunció que este miércoles el bloqueo estaría activo hasta las 7 de la noche y se retomaría la mañana del jueves. Accidente en la carretera Reynosa-San Fernando deja saldo de dos elementos de guardia estatal sin vida. Fue a la altura del ejido Periquitos, donde además seis efectivos más resultaron lesionados. De acuerdo con la Bocería de Seguridad, la unidad oficial volcó debido a una falla mecánica. Se reanudan clases en Primaria Himno Nacional en Matamoros. Luego de protesta de padres de familia por agresión sexual a una menor, afectados quitaron los candados al confirmarse que autoridades ya atienden el caso. Por ser dos menores, el tratamiento al caso se está dando directamente en esa Procuraduría de Atención al Menor. No solo proteger a la niña que se manifestó afectada, sino también al otro menor, para evitar la revictimización del otro menor. Admite López Obrador que tuvo intervención en decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Reveló que lo hizo en diversas ocasiones cuando era presidente Arturo Saldívar. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente, nosotros respetuosamente interveníamos. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.